Bueno pues nada, bienvenidos a este quinto capítulo de como crear tu servidor de 5M Y bueno, hoy vamos a continuar por donde lo dejamos, como siempre Y lo que tenemos para hoy es los trabajos principales, vale También vamos a añadir el identity, que es para crear tu personaje y se quede registrado en la base de datos Por ejemplo, Felipe González, vale, por ejemplo Crear tu skin y ya pues el job center Y algunos trabajos, vale Vamos a añadir 3 trabajos y un vehículo Entonces vamos a ir descargando como siempre Lo vamos a añadir a nuestro servidor Y ahora vuelvo Ok, perfecto, pues una vez que lo tenemos todo Vamos a entrar a nuestro servidor, a nuestro server dato Resources Y vamos a empezar Primero de todo vamos a añadir el sx skin, vale Entonces nos vamos a nuestro sx Cogemos esto Le quitamos f2 el guion master Revisamos que esté todo bien Y lo subimos Este no tiene sql, vale A ver, perfecto Ahora vamos a subir el sx identity Que os he puesto yo Uno que era el que creía más adecuado, vale Porque hay muchos Pero muchos de ellos no funcionan ya por desactualización o demás, vale Entonces os recomiendo que cojáis el que os he puesto Y ya luego busquéis y el que más os guste lo ponéis Entonces esto si tiene Vamos a abrir nuestro gsql Siempre recordad antes Abrir los puertos con champ, vale Y ahora vamos a arrastrar Eh, tenéis que subir este Que pone aquí Sx identity El que pone barra bajo update No, vale O por lo menos de momento no Entonces ponemos aquí Revisamos esto Y Lo Iniciamos Perfecto Eh Ahora Para los trabajos Bueno, vamos a añadir el job center primero Así que Quitamos esto Vale, bueno Os quería comentar mientras, vale Que Sabéis que tengo un servido de roleplay Entonces estoy buscando gente Porque quiero Quiero como cambiar el rumbo Y quiero hacer un megaproyecto, vale Es decir Vamos a hacer Un Un servidor Un proyecto muy grande Y Y Quiero comentaros que Todo el mundo que le apetezca Y que se vea capaz de De entrar Que Me pueda hablar por discord, vale Que estará apareciendo en pantalla Y ya pues Hablamos un rato Charlamos Y Si os interesa Y os apetece Mmm Podéis entrar al equipo, vale Eh Ahora al final del vídeo Os comentaré un poco De que quiero Que sea el servidor Pero Pero eso Os lo dejo por aquí Por si os interesa ya Podéis ir a hablarme O O escribir también al correo Que aparece en pantalla Por si No tenéis discord O cualquier otra cosa Vale, perfecto Para los trabajos Vamos a crear otra carpeta Que se llame jobs O como queráis Os lo voy a poner jobs Y ahora entramos Y vamos a poner Todos los trabajos El sxpolicejob Quitamos el guion mine Y subimos A la base de datos Todo Aquí Perfecto Ponemos el nombre Y ya está A ver Vale Eh 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 Donde está Aquí Wicelist Lo vamos a cambiar Por otra cosa O no Vamos a añadirlo Vale Vamos a añadirlo Sería Wicelisted Lo ponemos aquí Agregamos No agregamos columna Y la vamos Ahí está Esto es para Si tiene Si es un trabajo Bueno Es que realmente Bueno Ponedlo Pero no es algo Super necesario Vale Eh Vale Y aquí lo que me está diciendo Es que se ha duplicado No es algo necesario Pero bueno Nos lo pide Pues vamos a hacerle caso Y ya está Si Perfecto Eso lo que está diciendo Es que Como que sea un trabajo Que necesita Dar acceso por los Administradores Pero vamos Como si fuera un trabajo De postulación A ver Le quitamos el guion master Urace job Ahí está Vale Importante Eh Vamos a cambiar esto Este valor Por limit Perfecto Pues una vez que lo tenemos todo Eh Revisamos que esté todo Si Vale Solo me falta añadir Eh El coche Eh Os he puesto aquí Un coche de policía Vale Entonces Hay muchos tipos Eso en internet Os dejaré alguna página En mi servidor Y podéis encontrar Muchísimos Entonces vamos a crear aquí Pues mi mente Aquí en jobs En la carpeta jobs Tenemos una carpeta Se llame Coches Por ejemplo Y aquí dentro de coche Vamos a poner El coche Eh Entonces Ahora vamos a añadirlo todo A nuestro Server CFG Vale Os pongo Cámara rápida Para que no os aburráis Y ahora volvemos Ok Pues una vez que lo tenemos todo Eh Solo faltaría iniciar el servidor Vale Y Y ya estaría Así que iniciamos el servidor A ver Que cargue todo Vale Abro un inciso Porque Se me olvidó Poner una dependencia Entonces se llama Skinshanger Skinshanger Vale Entonces Vamos aquí Ponemos SX Bueno Realmente Debajo de aquí Si Skinshanger Aquí está Importante Vale Muy importante Aquí La descargamos La abrimos Vamos a poner En No SX Vale Solo hay que Solo hay que Subirlo al server CFG No tiene SQL Vale Server data Server CFG Eh Deberíamos de ponerlo Realmente Aquí Aquí hay que ponerlo Vale Aunque sea No SX Pero es una dependencia Que necesita SX Skin Y estos dos Trabajos Así que Vamos a ponerlo Aquí Muy importante El orden De De inicio De los scripts Porque Puede Conllevar A muchos errores Aquí Lo que nos está Diciendo Es que Es decir Esto no es Ningún error Es que Lo que nos indica Es que está cargando Los assets Vale Así que No os preocupéis Es normal Que Que se aparezca Esto Y esto Lo que nos dice Es porque En el Resource.lua Esta es como Un resource.lua General Vale Que se ven a todos Los vehículos Ahora El vehículo De la policía No tiene estas cosas Vale Pero no os preocupéis Porque va a funcionar igual Si no queréis Que aparezca Pues mira Muy fácil Os vais a A Resources Jobs Coches CNP Y donde pone Resource.lua Elimináis Lo que Lo que te indica Que no está Vale Entonces una vez Que tengamos Todo esto Eso nos altera Probar el servidor Hago un corte Y volvemos Bueno Pues aquí Tenemos ya Nuestro Que ahora El personaje Diréis Esto es Cutrísimo A ver Pensad que siempre Se puede reemplazar Por otro Vale Este es Este es el Cosdoi Que es el Que personalmente A mi me funciona Bien Pero bueno Se puede cambiar Por otro Perfectamente Entonces Vamos a poner Por ejemplo De nombre Felipe De apellido González Sexo Hombre Altura 94 Centímetros Y Fecha de nacimiento Pues El 23 Del 10 De Yo que se Del 2000 Vale Entonces La vamos a registrar Y aquí tenemos Este personaje Ahora solo faltaría Crearse La skin Entonces aquí Pues podemos hacer De todo Podemos cambiarnos La cara Podemos ponernos Barba Podemos Cualquier cosa Vale Entonces Una vez que tenga Busca la skin Vale Yo la voy a dejar así Le da is al enter Y listo Aquí la tenemos Vale Y ya tendréis Vuestra skin Vale Se me ha quedado Aquí el menú Paralizado Pero porque Estoy teniendo Un problema Vale Con el servidor Os comento De aquí Creo que era A partir del capítulo 2 Me empezó a fallar La conectividad Con la base de datos No me preguntéis Por qué Y eso Estoy intentando Solucionarlo Pero Pero mientras tanto Pues Pues ahí está Igualmente A vosotros Debe funcionar bien Pero cualquier problema Me lo comentáis Ya sea por Discord O Por cualquier lado Así Que podéis hablar conmigo Y ya está Bueno Ahora vamos a la comisaría Y vamos a probar El trabajo Y tal A ver si funciona bien Todo Y Pero eso Estoy diciendo Que Tengo un problemilla Con Con la conectividad De la base de datos Y con el servidor En general He estado hablando Con Con alguno de vosotros Y me habéis dicho Que funciona todo bien Genial Entonces Tengo que echarle un vistazo Más profundamente Pero Pero eso Bueno Os quería comentar también Lo del tema del servidor ¿Vale? Bueno pues Como os he dicho Estoy buscando gente Para hacer un equipo Un equipo grande ¿Vale? De por lo menos 10 personitas Porque quiero Comenzar un proyecto Para mi servidor ¿Vale? Vamos a crear un servidor Va a ser un proyecto Bastante grande Que vamos a invertir Bastante tiempo Y dinero Entonces Si Os interesa Y os veis capaces De Si tenéis ese tiempo ¿Vale? Porque Realmente dinero No tenéis que invertir Simplemente Conocimientos Tiempo Y formar parte del equipo Pues nada Me lo comentéis por Discord ¿Vale? Lo hablaremos Tendremos una pequeña entrevista Os comentaré Como quiero Que vaya el rumbo Os presentaré A algunos Miembros Que ya tenemos en el equipo Y Y tal Mi idea es Empezar Con todo A partir del 1 de noviembre ¿Vale? Tengo ya todo Tengo máquina Tengo hosting Tengo alojamiento web De todo ¿Vale? Solo me falta Pues eso El equipo Y Y demás Entonces Eso De nuevo repito Si os interesa Alguno Habladme Y Lo comentamos Va a ser algo Va a estar muy guay Vais a aprender mucho Y Y Y mi idea es Hacer Un servidor grande Donde todos podamos Estar a gusto Rolear Y Y poder Llegar a sacar Beneficio De ahí ¿Vale? Entonces Vamos aquí A la comisaría Y vamos a ver Si funciona todo A ver si Para el próximo capítulo Os puedo Puedo arreglar ya todo En este servidor O por lo menos Usar otro Y Y No hay ningún problema Vale pues Como veis aquí Tenemos el coche de policía Que hemos añadido ¿Vale? Que se me ha olvidado Ponerlo Eh Enseñároslo Pero aquí está Es Uno básico ¿Vale? De la policía nacional Está muy guay La verdad Está muy bien conseguido Vale Y eso Vale Pues Vamos A ponernos el trabajo Que sería Barra set Barra set Job Nuestro id Que en este caso es uno Job Policy Y grado Pues uno Por ejemplo Vale pues Si no somos el id uno Somos el id dos Vale Y ahora somos policía Eh Deberían empezar a aparecer Aquí las cosas Deberían Si todo funciona bien Aquí está Vale La armería Eh La armería Bueno Vamos a probar Con El vestidor Vale pues No funciona Eh Me sabe un poco mal Pero No os lo puedo enseñar ¿Vale? Igualmente He usado este script En millones de servidores Y en todos Me ha funcionado bien También lo he probado Antes del vídeo En otro servidor Que me funciona Y funciona perfectamente Ya os he comentado Que tengo este problema Y Y eso Igualmente cualquier cosa Como os he dicho ya Me lo decís Que sin problema Os Os ayudo ¿Vale? Y bueno Nada Esto es todo ¿Vale? CNP ¿Era N4 o algo así? No Bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya parecido fácil Y lo más importante de todo Que hayáis aprendido El siguiente vídeo Ya por fin Os enseñaré A Cómo conectaros Con vuestros amigos Desde vuestro ordenador ¿Vale? Cómo conectaros Con vuestra Dios Y Y Estar un ratito Y Y jugar un rato Y nada Ha sido un placer Por mi parte Está todo hecho Eh Un saludo amigos ¡Suscríbete al canal!